Atena, no sé cómo podría disculparme contigo. Estuve observándolo todo mientras estaba bajo el control de Poseidón. No, Poseidón me hizo ver cómo tú y tus caballeros sufrían y cómo morían los dioses guerreros uno tras otro. Creo. Estoy segura que aún es tiempo de remediar los males de este mundo. Eres grandioso, Pegaso. Cierto. Este nuevo Pegaso podría transformar a Hilda en lo que era antes. La noble Hilda con el cálido cosmos. Ayudaré a Hilda. ¡La fuerza del dragón! ¡El rey! Ahora, Fler, por favor, da tu vida por Hilda. ¡Qué impresión ardiente! Félix, escucha. Tú podrías lograr tu deseo. Algún día, un mundo pacífico. Escudo de Amatristo. ¡El dragón naciente! ¡Cara de tigre de la sombra del vikingo! ¡Cuidado! Hilda me admitirá como un dios guerrero en set en vez de chill. Quien fue humillado y derrotado. Poseidón, que transformó a Hilda, quien amaba a Asgard y a la tierra más que nadie, jamás te perdonaré. ¡Poseidón, no solo me hizo caer bajo su hechizo, sino que también humilló mi corazón y se rió de mí. Pero es culpa de mi debilidad Yo no podía hacer nada en contra de su maléfico poder Por mi debilidad, sé que le causé a Atena y a sus caballeros mucho, mucho dolor Atena, Atena, escúchame No sé si algún día tú podrás perdonarme Sigrid y los otros perdieron sus jóvenes vidas Solamente porque me prometieron lealtad Y yo sé que eso no es justo He hecho cosas horribles Claro, todas en contra de mi voluntad Sé que soy una pecadora Estoy tan arrepentida